El intendente de Trenquelauken, Miguel Fernández, adelantará el pago de los salarios a los empleados municipales para este miércoles 25 de marzo y estarán depositados en sus cuentas bancarias con el aumento del 15% remunerativo dispuesto en las últimas horas. Miguel Fernández tomó la decisión como otra de las medidas de contención que viene ejecutando día a día en el marco de la emergencia sanitaria para evitar momentos de angustia en las familias de los municipales y para premiar a los trabajadores que vienen desarrollando sus tareas con esfuerzo y compromiso de acuerdo a las excepciones que establece el decreto presidencial de aislamiento social. El sueldo de este mes para los empleados municipales llegará con un 15% de aumento salarial remunerativo y de esta manera aplicará el beneficio para jubilados y pensionados. La suba salarial fue acordada con el Sindicato de Empleados Municipales y el decreto estaba a la firma hoy por el intendente municipal, Miguel Fernández. El sueldo con el aumento del 15% representa cerca de 10.500.000 pesos extra mensualmente que buscan sostener el salario de los empleados acompañando la situación económica actual. En total, a partir de ahora, con la suba de marzo, la Municipalidad de Trenquelauquen estará destinando 101 millones de pesos de masa salarial mensual en pago de sueldos a trabajadores, incluido el salario y las cargas sociales. El último aumento remunerativo que había otorgado el municipio a la planta permanente había sido en noviembre del año pasado, del 9,5%, luego aplicó dos sumas no remunerativas de 3.000 pesos fijos durante los meses de enero y febrero de 2020. Mientras tanto, las arcas del municipio comenzaron a aportar gastos extraordinarios en el marco de la emergencia sanitaria para orientar partidas a las áreas que están sometidas al trabajo de la contención del virus COVID-19. En ese marco, se establecieron prioridades para hacer los pagos, comenzando por todo lo referente a salud como insumos hospitalarios y atención alimentaria en primera instancia. Los pagos a proveedores habitualmente se hacen por cheques, aunque ahora podría implementarse la transferencia electrónica a partir del CBU de las cuentas de cada proveedor, aunque hasta el 31 de marzo no habrá clerin bancario.